Hola como están sean bienvenidos a mi canal mi nombre es Ari y este es mi jardín secreto vamos a empezar con esta hermosura esta planta hermosa que está aquí miren está grande voy a pararme a un ladito de ella para que vean está grande bueno miren voy a acercarme hacia ella esta es color salmón miren la enorme cantidad que tiene de flores hermosa este es un retoño nada más y miren todas las flores que tiene yo le puse tierrita nueva y cascarón de huevo cáscara de plátano ojo la cáscara de plátano que sea seca porque si es recién quitada de la banana o sea que esté fresca me refiero este se les va a llenar de hormigas va a llegar la hormiga y va a ser nido ahí y a eso no le gustan las plantas no 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 les gusta eso miren aquí está otro miren fíjense qué cantidad de flor tiene este retoño está preciosa este es nada más un retoño esta fue de las primeras plantas y es planta madre porque yo le he quitado muchos muchos retoños para reproducirlo así es que aquí está otro retoño miren la cantidad de flor precioso acá está otro retoño acá está otro retoño está precioso precioso y le puse también el té de plátano o banana esto es lo que les pongo yo a estas coronas de cristo hermosas preciosas miren qué preciosa me encantan me encanta esta porque se llena de flor parece que se va a caer de tanta flor preciosa para su buen drenaje le pongo yo piedrita o carbón ese es para su buen drenaje y que no se encharque su riego cada vez que le vean el sustrato seco ustedes van a tocar el sustrato y si está seco miren vamos a ver van a tocar el sustrato aquí yo le puse piedrita arriba pero ustedes van a checar y si el sustrato está seco ahí está un poquito toda aguanta unos dos días más y le pones su agüita si lo necesitas vamos a ver vamos a ver